¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechumán! ¡Hola, hola, hola Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un audio para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y sí, Paccheros, en este momento nos encontramos dentro de lo que sería el servidor avanzado, claro que sí. Y bueno, pues ya saben ustedes, el servidor avanzado es donde podemos ver muchas cosas que se vienen para la nueva actualización. Para los que se preguntan, la actualización se viene el 23 de este mes, ¿vale? Ya dentro de 7, 8 días se viene la actualización dentro de 7 días. Y es muy fácil de ver, ustedes simplemente se van a su look royal, ven lo que sería su look royal de oro. El día que termine este look royal de oro, ahí llegaría la actualización. Y bueno, pues esta es una de las cosas que estamos viendo. Ustedes dirán, Checho, CTQ, guiado el men. No, no sé qué guiado, Paccheros. Han cambiado nuevamente algunas cosas en los emotes. Y una de estas es que, por ejemplo, en el emote de la rosa, pues ya se va a quedar el muñeco totalmente ahí, hincado. Va a estar siempre ahí hincado con la rosa hacia su amada o su amado. Y bueno, pues hasta que no quitemos lo que sería la animación, pues no se va a quitar, ¿vale? Por otra parte, estamos viendo por aquí lo que serían, pues, misiones de diamantes. Y muchas personas siempre que ven esto dicen, esto va a llegar, esto va a llegar a la TAM, esto va a llegar a Brasil. No, Paccheros, esto no va a llegar ni a la TAM, ni a Brasil, ni a Indonesia. Así sea la mejor región, no va a llegar, ¿vale? Y es que estos son simplemente misiones que nos ponen en los servidores avanzados para que los jugadores que están, pues, probando como todo, pues, puedan tener diamantes para comprar. Tanto mascotas, skins para comprarse lo que sería personajes y demás, pues puedan probar todo. Entonces, por eso hay misiones de lo que serían, pues, experiencias, de puntos de ranked y también de diamantes. Como ven ustedes, pues, hay varias que no he hecho porque hay unas que subir de nivel. Este entrenamiento se me bugueó, no sé, nunca me salió. Esta, pues, es misión diaria y hoy no he jugado aquí en lo que sería el servidor. Y, pues, por aquí tenemos lo que sería un login de todos los días. Y, bueno, pues, por entrar tres veces seguidas obtenemos esto. Esto es suerte extra. Y dice, cada vez que el propietario consume un inhalador, un botiquín o una caja de reparación, existe la posibilidad de obtener uno adicional. ¿Esto qué es, bueno, Paccheros? Pues esta es la habilidad. A ver, ponemos por aquí. Esta es la habilidad de la nueva mascota, mascotica que a mí me encanta. Y sí, Paccheros, es un ajolote. Si viene un ajolote para lo que sería el juego de Free Fire, está demasiado bonito. Hay muchos de los que comparten conmigo en Vigo. Ya saben ustedes, síganme en Vigo como Checho y Pac. Ahí me encuentran súper fácil. Me pueden seguir y hacemos directos todas las noches. Los puedo meter a mi servidor de Minecraft y toda la cosa. Así que síganme ahí en Vigo. Y bueno, Paccheros, pues todos ellos saben que a mí me encantan los ajolotes. En Minecraft tengo ajolotes y toda la cosa. Y fíjense, los de Garena como que supieron eso y nos pusieron un ajolote. Está bastante, bastante bonito. No, mentira, obviamente no lo van a poner por mí, pero está muy lindo el ajolote. Y esa es la habilidad del ajolote. Que dice, cada vez que el propietario consume un inhalador, un botiquín, una caja de reparación, existe una probabilidad de 25% de obtener un adicional enfriamiento de 120 segundos. Por otra partecita vamos a tener este nuevo personaje, el cual aquí pues tiene lo que sería el aspecto Adán. Se llama Adán, pues para Garena no soltar como que toda la información, no poner su aspecto y no poner su nombre. Aún no se sabe cómo se llama o pueda que de pronto en otros videos, otros canales lo hayan dicho. Yo por mi parte no lo sé y no les voy a mentir inventándoles algo, ¿vale? Entonces, tenemos lo que sería este nuevo personaje, el cual la verdad está muy bueno. Y es que crea una pared hacia el frente, ustedes lo están viendo en pantalla. Oiga, en donde técnicamente, mientras yo no dispare, pues esa pared me va a estar protegiendo hasta el 85% del daño de disparos, ¿vale? De disparos de cualquier arma. Y en el momento en que yo disparo, pues ya esa pared se rompe y ya lo puedo atacar. También les voy a estar subiendo un videíto, jugando un gameplaycito con este personaje. Así que ustedes suscríbanse al canal. Porque este es un video así como muy por encimita de todo, pero suscríbanse al canal que les voy a traer información de cada cosita bien explicado. Por otra parte, hay algo muy, muy bueno, Paccheros. Y es que han puesto esto que se llama línea. No sé si esto vaya a llegar. Otra cosa también que les quiero decir es que hay muchas cosas en el server avanzado que se muestran y que luego no terminan llegando en la actualización. Pero bueno, esto es demasiado, demasiado bueno. Y bueno, pues digamos que no tenemos un personaje, no tenemos un personaje comprado y lo vamos a poder poner en una línea, ¿vale? Que aquí se llama Link. Entonces, para obtenerlo, pues vamos a necesitar jugar partidas. Entonces, la verdad que está bastante, bastante bueno porque en el momento en que yo voy jugando partidas de cualquier modo de juego, pues aquí se va a ir llenando lo que sería esta experiencia que ustedes estaban viendo ahí. Vamos a ver que se va llenando esta experiencia. Necesito 800, tengo 0800. Y en el momento que ya lo podemos hacer, vamos a hacerlo aquí con este orito. Fíjense cómo va subiendo y cada vez va a valer un poquito más de oro, ¿vale? Entonces vamos a subirlo. Y miren que ya o podemos gastar oro o podemos jugar para subir lo que sería la barrita. Ya la tenemos en 1000. Y ahorita le vamos a dar en obtener y automáticamente vamos a estar obteniendo el personaje. Eso va a estar bastante, bastante bueno. Vamos a poder hacerlo con cualquier personaje y lo vamos a poder tener gratis. No lo sé, pero está bastante bueno. Fíjense que ya tenemos hallado. Ahora vean, aquí puedo poner otro personaje, el cual yo no posea. Y esto está bastante, bastante bueno. Fíjense, por ejemplo, vamos a ponernos al profesor, ¿no? Vamos a ponernos al profesor K, que es uno de los más queridos por el juego. O vamos a ponernos a Locke, que también les gusta mucho. Nos ponemos a Locke aquí. Dice, confirma enlazar con a Locke. Una vez que se complete el enlace, obtendrás este personaje. No se puede cambiar por una hora después de la información. O sea, no es que yo ponga aquí y yo diga, ay no, ya no quiero a Locke. No, ya tendría que esperar una hora para deshacer esto y poder poner otro. O seguir jugando. Entonces, fíjense, por ejemplo. Creo que, no, creo que el oro no me va a dar para desbloquearlo. Pero si nosotros tuviésemos bastante oro, pues lo podríamos hacer, ¿vale? Creo que no me va a dar. No, no me va a dar. No me va a dar porque no tengo orito por acá. Y no venden oro en el servidor avanzado. Fíjense que ya va subiendo la barrita. Tengo 300 de mil. Me hacen falta 700. Pero lo puedo desbloquear jugando partidas. No con a Locke, sino con cualquier otro personaje. Simplemente juegan partidas. Se va desbloqueando la experiencia. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan de esto. Está bastante, bastante bueno si llegase. Porque técnicamente obtenemos los personajes gratis. Por otra partecita, si nos venimos al apartado de armas. Pues vamos a tener dos armas nuevas. La cual sería la G36. Que es una arma de munición AR. Que admite dos modos de disparo. Y es un arma completa para muchos tipos de batalla, ¿vale? Que la verdad que está muy buena. Ya la he probado en entrenamiento. También vamos a estarla viendo en algún videíto, ¿vale? Por ahí de pronto, pronto el personaje. También probamos la G36. Que está muy, muy bonita. Y la verdad que a mí me gustó demasiado. Además que también vamos a tener la opción de poner. Si queremos a tiro único. O si la queremos en modo ráfaga. La verdad que está bastante bonita. Y también vamos a tener la F2000. Que es un arma que no se muestra aquí en la esquina. Aún en el servidor faltan datos. Hay muchos datos que no se muestran. Pero se ve bastante, bastante bonita. Por otra parte, pues a ver, a ver, a ver. Tampoco es que haya mucho que ver. La mayoría de cositas que les he mostrado. Pues ya ahí simplemente están. Por aquí tenemos simplemente en la tienda de skins. De lo que serían cositas que ya están aquí. Dentro de nuestra región de la TAM. Miren, cajitas que ya existen. Y hay algo bastante. Hay algo muy, muy bueno. Que yo sí les quiero mostrar a ustedes. Y es que si nos venimos aquí a colección. Fíjense lo que se va a venir. Bueno, hay otra cosa también. Que aquí en el servidor avanzado. Pues todo cuesta un diamante. Fíjense. Vamos a comprarlo a pesar de que tenemos 10.000 diamantes. Pues todo cuesta un diamante. ¿Esto va a llegar así? No, Pachero. No va a llegar así. Simplemente es por lo que les digo. Para que los jugadores puedan probar las cosas. ¿Listo? Vean, fíjense que todo vale un diamante. Y fíjense por aquí, por esta partecita. Lo que nos hemos comprado. Van a flipar ustedes. Bueno, tenemos lo que sería. Motecitos. Fíjense que también en este motecito. Ha cambiado un poquito la animación. En el momento en que empieza. Como que tira besitos. Ahí, vean, vean. Tira besitos. La verdad que está muy bonito. Y si somos un personaje femenino. Los besitos son más. Se muestran más. La verdad que está bastante, bastante bien. Entonces, fíjense también por aquí lo que tenemos, Pacheros. Vamos a ver por aquí lo que tenemos. Y vean esto. Esto es lo que sería golpe energético. Enérgico, perdón. Golpe enérgico. Galope enérgico. Ni siquiera es golpe energético. Galope enérgico. Y se ve bastante bonito. Esto que es, pues, una animación. Para cuando somos MVP de una partida. En dos de las escuadras. O para cuando nos van a ver nuestro perfil. O para cuando nos unimos a un dúo. O a una escuadra. La verdad que está bastante, bastante bonito. Ustedes me dejan en los comentarios. Tenemos también por aquí este motecito. Que este sí, ya que lo tenemos por ahí. En la TAM. Y este también. Y por otra parte, por aquí, Pacheros. También tenemos algo que está bastante, bastante bueno. Y es que, fíjense. Aquí en esta partecita. Sí, no tenemos lo que serían los datos. Para demostrar lo que es esa skin. Pero van a flipar demasiado. Fíjense aquí cuando la obtenemos. Fíjense, fíjense. Ni siquiera tiene lo que sería el nombre real. Se llama T28W. Mons Pegasus. Pegasus. Oh, ¿por qué? Porque aún Garena. O dentro de los datos del servidor. No aparece su nombre en concreto. Como lo van a lanzar en algún evento. En alguna recarga o cositas así. Yo creo que esto se viene por recarga de 500 diamantes. No le veo más. Pero está bastante, bastante bonito. La verdad que a mí me encanta este Pegasus. Es para ir cayendo del avión. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Como aparecemos en el avión. Es muy parecido a lo que sería ir en una de estas. A las deltas de Moco. Que aquí se llama la delta de Moco. Pero nosotros la conocemos como una MK1. O también como ir en el trino de Papá Noel. Es muy parecido. Pero la verdad que se ve muy bien en el momento en que vamos cayendo del avión. Y como les digo. Pues esto es así como lo más significativo que hay dentro del servidor avanzado. Por aquí también tenemos lo que sería la tienda misteriosa. Ya en la TAM se fue la tienda misteriosa. Pero aquí pues sí que tenemos una tienda misteriosa. Ahora ustedes me preguntarán. Checho. ¿Se pueden enviar regalos de esa cuenta a nuestras cuentas? No. Por dos cosas. Una. Porque han quitado la opción. Primero que todo. Fíjense. Solo está canjear cajas armas. Y normal. No está para enviar regalos. Ni siquiera entre las cuentas que están dentro del servidor. Y la otra. Pues no se pudiera. Porque esto es un servidor avanzado. Está posicionado en la localidad de Brasil. Y pues no se podrían enviar regalos a otras regiones. Y tampoco con las cuentas de Brasil. Porque es un servidor avanzado en una beta cerrada. Así que no se pueden enviar. Por otra parte. Como les decía. Esto. Las misiones de los diamantes. No van a llegar. Eso es simplemente para el servidor avanzado. Para tener diamantes. Y poder comprar las cositas por ahí. Y probarlas. ¿Vale? Y bueno. Pues ahorita sí. Más o menos me voy despidiendo por aquí. No hay mucho que ver. Ustedes déjenme en los comentarios. También preguntitas. Yo se las respondo ahí. Y si son muchas. Pues se las respondo en un videito. También síganme en Instagram. Que ahí también me pueden escribir. Entren al grupo de WhatsApp. Al servidor de Discord. Síganme en TikTok. Síganme también en Buya. En todo lado. Ahí en la descripción está todo. Y como les digo. Síganme en vivo. Para que jueguen conmigo. En los directos. En las noches. Y también en las tardes. Ahorita sí me voy despidiendo. Dejen su like y su comentario. Para darles el corazoncito. Que ya no les dio. Nos vemos. Hasta la próxima. Ustedes comenten. ¿Les gusta esto de los emotes? Y no solo con este. Lásima que en el servidor. Solo hay tres emotes. Creo que hay uno. Que otro ahí. En la tienda misteriosa. Pero fíjense esto. ¿Les gusta? Que se quede así con la flor. Los leo. En los comentarios. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video